Bueno, pues hoy domingo nos encontramos aquí en el paseo precisamente de la playa del Portillo. En Bañadero. En Bañadero, Taruca. Y aquí estamos con Daniel. Buenas. Buenos días, Daniel. Buenos días. Bueno, va a haber este evento, cosa que yo la verdad que no lo hubiera visto. Y van a ir por todo lo que es la avenida, ¿no? Vamos a hacer un pasacalle de antiguos dioses canarios, como podemos ver aquí. Y vamos a dar un paseo, un recorrido de casi una hora hasta el escenario. Acabaremos en la playa. Bueno, esto es pasacalle. O sea que todo es por la avenida. Todo es por la avenida. Hasta el final que bajaremos a la playa. Haremos unos bailes ahí, canarios, rituales. O sea que va a haber para rato, ¿no? Para un ratito, bueno, aquí. Bueno, y todo esto es un evento que está patrocinado por... Por, no sé, creo que es el ayuntamiento. El ayuntamiento de Aruca. De Aruca, sí. Para dar motivación a esta avenida, la verdad que está muy bien. Claro, esta es la décima edición, creo, de la fiesta de Bañader. Ah, ¿qué es la de San Pedro ahora? Va a ver, aquí va a San Pedro. Está haciendo, está haciendo la fiesta. Sí, 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 sí. Pues muy bien, pues nada, vamos a ver, grabar un poquito de lo que ustedes van a hacer. Muchas gracias. Y ya les veo que ustedes están vestidos con unos ropajes. ¿Será para adaptarlo a lo que es, a las figuras que van a llevar arriba, no? Figuras aborígenes. Aborígenes. Aborígenes, sí. Pues muy bien. El chamán. El chamán. Dios de los dioses. La cabra. La cabra. El niño lo importando. Y después la que está allá, que es la dama. ¿Cómo te llamas? Chasirasi. Chasirasi tenemos. Ah, Chasirasi. Un gancha. El perro. Un gancha. Un gancha. Un perro sacanario. Paiota. Paiota. Muy bien. Majec, el pájaro. El pájaro que es este. El pájaro que es este. Sí, sí. Y después la dama que está por allá, que es. Chasirasi. Chasirasi. Pues nada, aquí vemos todas las que van a aportar. El equipo. Este, el equipo que va a aportar, pues, todo lo que hay aquí, la araña. Pues, la araña le toca al amigo. Alec, es Cristo. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Adiós, amigo. Cristo, ¿a ti qué te toca, Cristo? Parece que me toca la araña. ¿Pero por qué? Porque sí, porque así lo decidió la jefa. Ah, vale, vale, vale. Se dice la araña, encima lo ve. Yo soy, es la diosa del agua. Muy bien. Para los antiguos aborígenes, quien daba las cosechas y ayudaba a que todo floreciese. Y que más, si saliese para adelante. Muy bien. Y me presento yo a Chimahuac. A Chimahuac. A Chucanac y a Chucañac. Como hay diferentes zonas, se le llamaba. Muy bien. Cada uno tiene su nombre, señor Cristo. ¿Y usted se lo sabe todo? Más o menos. Venga, vete. Pero cada personaje te puede diciendo. Bueno. Es un personaje del perro. Miren aquí. Y... ¿Cómo se llamaba el de Pipe? Guayota. Guayota. Que es como una especie de lagarto, ¿no? Dios del volcán. Es complicado manejar eso. Por lo que yo veo, es complicado, ¿no? No es fácil. No es muy difícil, pero tampoco es fácil. Sí. Cuando ya llevas media hora de trabajo, se va anotando. Son 15 kilos más o menos. ¿15 kilos o peso más o menos? Un poco menos. Sí, yo creo que ese guayota pesa un poco más. Sí, sí, sí. Es eso. A lo largo de los minutos, si se te hace pesado 15 kilitos en la espalda, pero bien. Pues nada, vamos a ver las que vamos a comenzar. ¿Qué más quieres? Un héroe como abalista. Mira, mira que tienes uno, mira. La cabra. ¿Cómo la madre? ¿Eh? ¿Cómo la madre? A ver, la madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El marco tiene un mañito a ver, ¿eh? La segunda última ocasión, ¿eh? Hay otro cañizo de madera, ¿eh? Y le pusieron los mañitos a la olla, y ahí, 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 después que han pesado los niños, las formas que quieren que lo vayan a poner, medio que sí le va a añadir el jueves, ¿ven? Dañado el día, ¿no? Entonces, una canción... ¡Vamos! ... ... ... ¡Vamos! 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 Un poquito va a ser huevo. Un poquito va a ser huevo. Un poquito va a ser huevo. Un poquito va a ser huevo.